Comenzaron los trabajos previos a la pavimentación de las calles internas pertenecientes a las cooperativas de viviendas del barrio Mato Grosso. El criterio es emplear los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior en todo el departamento. Exitoso remate de artículos antiguos en beneficio de C.A.S.U.L. A.S.O.N.C. y la Asociación Civil Martín Echegoyen del Pino. Plan Vale firmó convenio con la Intendencia de Río Negro para recuperar y valorizar envases. El Ministro de Ambiente, Robert Boubier, destacó la celebración del acuerdo con la Intendencia de Río Negro en el marco de una instancia de descentralización. Para la Administración Municipal, la firma con el Plan Vale significa un paso por demás importante en materia de tratamiento de residuos y reciclado. El Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó del Plenario Nacional de Municipios desarrollado en la Torre Ejecutiva. El Alcalde de Nuevo Berlín, Hernán Godoy, remarcó la importancia de la celebración del Plenario Nacional de Municipios. Casa de la Universidad de Río Negro promueve curso de compostaje en la localidad de Nuevo Berlín. Héctor Iglesias marcó el gol para 18 de julio, que a la postre le dio el título del torneo clasificatorio. Alexander Mugger, delantero de Nacional, habló de la importante conquista que le dio la clasificación al conjunto tricolor a Copa Ofi. Jorge Mugger, técnico de 18 de julio, valoró la obtención del primer título local del año.